Vamos a quitar la ropa de aquí, porque ya se secó, vamos a quitar toda esa ropa. Buenos días, mis chicas, ¿cómo están? Les espero que estén bien, nosotros estamos aquí amaneciendo un nuevo día, ahora es jueves, jueves 16 de junio, miren, este, ahora no, él se va a ir para la capital a dejar unas encomiendas que trajo a unos amigos y de ahí va a quedarse ya dos días, después yo me voy a ir con él a visitar a su familia, así que él va a ir primero. Nosotros nos vamos a quedar aquí y él se va a ir ahora. Miren, estoy agarrando la ropa porque ya está seca y es lo que tenemos planado hacer. Mi tía los invitó a un almuerzo y los vamos a quedar aquí en el pueblo. Hoy no vamos a salir, no sé si mi mamá les dijo que fuéramos a una playa, pero estamos súper cansados de ir saliendo, ¿verdad? Estar a salir todos los días, así es que los vamos a quedar ahora en el pueblo. Miren, el día como está, está un poquito nublado, como que ya va a llover, miren. Pero de ahí está bien. Ayer ya venimos bien tarde, bien tarde de las piscinas, ya venimos como a las, como a las nueve de la noche, bien tarde venimos. Había un gran tráfico horrible. Yo creo que están construyendo la calle, por eso este, hay mucho tráfico. Y este, a los niños están súper contentos de estar aquí. Mi mamá, todos estamos súper contentos. Bueno, déjenme poner esa ropa en su lugar, doblarla y ponerla. La Ari me vino, miren, a ayudar. A poner la ropa en su lugar. Erika, aquí está, no se quiere levantar. ¿Verdad? No te quieres levantar. Jodido, no te quieres levantar. Dice Erika, ay, quedémoslos en casa. Mucho hemos salido. Ya no pasamos aquí. Quedémoslos en casa. No, vamos a ir ahorita. Vamos a ir al mercado. Vamos a ir a comprar los dulces para llevar a casita. Ups, cuidado, Erika. Ven, te voy a cambiar. Vamos a cambiarte ya. Miren, chicas, estoy donde el muchacho que hace pinturas. Me va a hacer tres cuadros bien bonitos de típicos de aquí de estanzuelas. Miren, qué hermosa la pintura que él hace. Muy bonita, miren. Está precioso. Oh, wow, qué bonito. Qué bien dibuja. Oh, my God. Sí, no, no aprendiendo, sino que sabe. Miren qué hermoso. Ah. Sí, ahí quedó solo. Ah. Ok, muy bien. Ahora traigo lo que tengo ahí adentro, que es de lo acabamos de hacer. Ajá, ajá. Ok, muy bien. Miren qué hermoso, chicas. Qué bonito. Dibuja bien bonito este muchacho. Me voy a llevar tres cuadros y estoy pensando si me hace uno de la familia, vuelvo así, pero qué bonito pinta. Está bonito. Ese es el más grande que hacemos así. Ese es el más grande. Oh, wow. Está bien bonito. La mayoría de, si esto algo así lo llevan para Estados Unidos, solo hacemos el lienzo. El lienzo y va enrollado. Ah, ya lo pueden poner. Oh, ok. Muy bien. Yo tengo espacio. Traje muchas maletas. Ah, tengo bastante espacio. Ok, ajá. Oh, está bien. Todavía está. Ahorita vamos con Noel al mercado. Lo voy a llevar a conocer al mercado y el parque. Bueno, no. Todavía está cerrado el parque, ¿no? Todavía está cerrado el parque porque todavía están las ruedas ahí. Entonces te vas a tener que ir por esta calle aquí y vas a salir allá. Por acá. Aquí. A la derecha. A la izquierda. Miren, ya están quitando las ruedas. Aquí para abajo. No está cerrado. Aquí está cerrado todavía, amor. Acá están todas las ventas todavía. No se ve. Aquí no puedes. Sí, no te puedes. Por acá. Sí, sí. Por allá era, pero está cerrado, amor. Vamos ahorita aquí. Ups. ¿Quién da no ir en el mercado? ¿Qué va a sonar? José Manuel está aquí. Miren, aquí estamos. Aquí vienen a desayunar toda la mañana. ¿Aquí vienen a desayunar? Oh, acá está mi primo. José Manuel, miren. Ahí, miren. Ahí, miren. Ahí, miren. Ahí le seguimos hablando, José Manuel. Aquí vamos a llevar unas ricas pupusas, miren. La señora. La señora queda aquí a ver quién era porque me conoció. Me dijo, señora Arely. Miren. Ahí están suelas. Ya vamos de regreso. Llevamos unas, las pupusas y unos mamones, ¿verdad, Noel? Ja, 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 ja. Trajimos las, este, sombrillas. No, él se fue, este, a buscar un GPS porque se va a ir, este, él solito para allá para San Salvador y necesita ir a dejar unas, unas cosas que le mandó un amigo a su mamá. Y le digo, yo voy a hacer que se pierda. Así es que le dijeron que por aquí cerca había una tienda. Así es que anda haciendo eso. Yo me quedé aquí en el carrito. No quise salir. Miren, me estoy comiendo un mamón. Para todos ustedes que no saben qué es esta fruta, nosotros aquí le decimos mamón. Es como algo, si comen, si miren. Le pela con los dientes. Bueno, yo la pela con los dientes. Y eso sí, miren esta fruta. Es un poco, un poco como oligosita por dentro. Y es como que así da, dulce, todo. Pero es bien rica. Me encanta. Y ya solo se chupa. Para se chupa hasta que se coma la carnita uno. Ja, ja. Esto le llamamos nosotros aquí mamones. No sé. Cuénteme cómo le dicen ustedes allá en su país. Déjenme en sus comentarios, chicas y chicos. ¿Cómo le llaman a esta fruta? Mmm. Así es que aquí voy a estar esperando a Noel que regrese. Oye. Oye, a Noel va comiéndose. Está rica. Ja, ja, ja. Mira. Las pilas también para, para bailar, como lo hay. Ya. Mi papi haciendo la limpieza aquí. Lo estoy ayudando. Ja, ja, ja. Vamos a lavar esos trastes. Ya los estoy aquí a lavar varios. Aquí vamos a lavar esta cacerola. Y bueno. Ya limpiamos la cocina. Ya está limpia. Esto, mueblecito de mi mamá. Aquí esta mesita. Ok. Digo yo que ya está limpio. Miren cómo he dejado acá. Ja, ja, ja. La refri. Estamos lavando la ropa también, miren. Lavadora. Ahí viene mi primo Richard. Sí, bien, ajá. Bien caros. Montón de limones que tienen ahí, miren. Acá están mi primo y su esposa. Llevando unos limones, miren. Aquí estamos. Acaban de venir ellos a visitarlos. Este, mi primo, su esposa y su cuñada. Ahí los comimos ya las pupusas bien ricas. Miren, chicas, los mangos. Qué bonitos están aquí. ¿Cómo se ven aquí? Están frescos. Al natural aquí, miren, esos manguitos. Están buenos. Ya los comimos unos con limón y sal. Están deliciosos, miren. No, dámelo, pues. ¿Quieres queso? Queso, cuajada. Espérate, te voy a traer un poquito. Y como compañito también iba a jugar. ¿A dónde, tío? Ajá. A las escuelas. Como que rompían las mallas y las metían estos robos. Sí, es cierto que estamos en la casa de mi tía, eh. Miren, estamos en el patio de mi tía. Miren, todos esos perritos que tienen. Qué bonitos los perritos. ¡Ay, viejos! ¡Ay! ¡Ay! Nosotras tenemos un chihuahuita chiquito. Ajá, miren. ¡Montón de gallinas! ¡Mira! ¡Mira, Andrea! Y a la Andrea ya se tomó varias fotos con las gallinas y los... ¿Todas? ¿Ah? Sí, son mías, miren. Son mías. Tengo dos varones y dos hembras. Esta es la mayor y esa es la chiquita, la hembra. Y el más chiquito es este Eric. El chiquito, pero tengo uno de 24 años. Ajá. ¿Ya vinieron del baño? Ajá. ¿Viste los baños? Así son. Así eran antes los baños. Así eran. Estaban afuera. ¿Ah? Fue allá, pero eso lo hizo pipí. Allá fue. Habiendo baño. Habiendo baño. Mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira los pollitos! Mira, esto es para los niños de la Yesenia. Yesenia, mira. Matthew y Drew, mira. ¡Los pollitos! ¡Mira qué bonitos! Agarra una. Agárralo. Las pilas, miren, chicas. Las pilas donde se lavaba, miren. Lavaba mano. Ahora no. Ya cada quien tiene su máquina de lavar. Las grandes pilas, miren. Así fue como yo me crecí, miren. Miren estos. Chicas, ya Noel ya se fue para, este, a dejar unas cosas que les traía a sus amigos. Y de ahí se va a ir para su barrio, su pueblo. No es un pueblo, este es como un cantón, pero yo el domingo voy a llegar con él allá a ver donde él vive. Y, este, él va a venir hasta el sábado. Yo aquí los quedamos con mi mamá. Estamos visitando a unos tíos, a mi tío querido, este, a un tío de mi mamá que ha venido. Y después nosotros vamos a ir a la casa de él allá en San Salvador. Entonces vamos a ir con él este, el sábado. Ahorita estamos celebrando el cumpleaños de mi tía, mi tía chunga. Muy, muy querida para nosotros. Es tía de mi mamá. Así es que estamos en el patio de ella. Miren qué bonito está aquí, miren. Qué chulo. Muchos, muchos esos animalitos. Así me gusta a mí. Vivir esto así como con animalitos. Miren, qué bonito. Miren, tantos que tiene. Déjenme enseñarles. Oigan, ¿escuchan esa música? Vuela, vuela. Esa era una de mis preferidas cuando estaba chamaca. Bastante, ay. Oh, my goodness. Mírala. Erika. ¿Ah? ¡Hola! Erika anda locos con tantos perros aquí. ¡Aquí, atención, atención! ¡Hola, viejo! ¡Hola! Le estamos celebrando el cumpleaños a mi tía. Mi tía chunga. ¡Oh, my God! Dos pasteles, tía, por falta de uno. ¡Oh, mi Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De ninguna parte queda bien perece. Voy a tomar una foto. ¡Vaya, ja! Y vamos. ¡Vaya, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Miren toda la familia de mi mamá, cabe. ¡Miren! Tío, vale. Mi tío Aristides. Uno, dos, tres. Mi tía chunga, 76... No, 78 años. ¡Feliz! ¡Feliz años, feliz! ¡Feliz años, feliz! ¡Feliz años, feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Ya queremos pastel! ¡Pártelo! 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 Está riquísimo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Un montón! ¡Mira cómo se hacen! ¡Erik! ¡Dale, échale! ¡Échale, Erick! ¡Erik! ¡Dándole de comer a las gallinas, Erick! ¡Oh, Dios mío! ¡Es lo que comen! ¡Mira! ¡Mira los patitos allá! ¡Oh, se comen los pollos! ¡Oh, miren! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Miren! Antes me acuerdo que montones de Pigs! ¡Nosotros le decimos Cuches! ¿Dónde están los Pigs? ¡Los marranitos en otros países! ¡Aquí le llamamos Cuches! Hay terremotos aquí Cuidado Allá hay vacas Allá hay vacas Oh my goodness Venga, cuidado Cuidado Los niños Cuidado No, de ocuarde Se saben todo esto Reina De ocuarde Si son buzos ¿Hago quién? Oh my God Niño, puedo conocer Más para abajo Y más para abajo hay caminos Hay caminos Más para abajo Todas las pichigas Los ranchitos de mi barrio Aquí veníamos a jugar Mira, reinita Aquí venía la Yesenia La Lorena La Eliesi Todos aquí, miren La Yesenia La Yesenia Ahí, ahí Tal vez la traigo Para el otro año, reinita Sí Tiene cuatro Tres varones Tiene Tres varones No tuvo la hembra Hola Pero le falta la hembra Ya 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 se operó Ya no Sí, ya estuvo Mira Ese es el plan Miren Le llamamos el plan Aquí veníamos Aquí en este Aquí a jugar Miren En este árbol Aquí era mi infancia Mira qué bonito Se ve aquí Arianna ¿Ves esto? Eso es bien Cuidado con las vacas Cuidado Mira Eric Y tú andas de rojo No son bravas Miren Miren Estas Criaturas Aquí ¿Ves esto, Ari? Está bonito Esa La otra es aburrida Pero la Ari De gusta Vamos a caminar Vamos a caminar Aprendan a esos tres Si les pican Esos son popos Dios guarde Miren Qué grandes Estas son popos Miren Si pican Son bravos Al otro día ¿Qué son bravos? Con las agarreadoras Oh my A mí me picó uno ¿Verdad? Te picó uno ¿Verdad? Es que hay esa llave Toma la pidea Ajá Míralas Andan sueltas allá ¿Qué pasa que está allá? ¿Cómo nombre? Allá es ¿Cómo le llaman? Allá es el manguito El manguito Ajá Ajá Esto no Esto lo acaban ¿Cuándo lo pusieron? El año pasado El año antepasado Oh Y este para qué Es para la luz Este va para la luz Para Guatemala Honduras No sé qué Para allá va Oh Oh sí Allá va todo eso Para Estados Unidos Se va a ir Para Estados Unidos ¿Y qué no les gustó Estados Unidos You guys? Sí ¿No? Sí Cuando ya me vine Ajá Ya me quiero ir ¿Ya te quieres ir? Ah Pues pasa Too late Pasa Según grabando Y no nada Se paró una pasta Plasta de mierda La Ariana Oh my goodness Limpiándose Allá te lo limpias Ten cuidado Fíjense dónde caminan You guys El palo de amate Ese es el palo de amate ¿Verdad? Este Este Mira ya lo abierto ¿Serás? Mira Otro llanito Y aquí salimos al llanito Aquí está el llanito Oh aquí está el llanito Mira Ariana Aquí veníamos a tomar agua A agarrar agua Desde que nace Ese es el llanito Ese es el llanito Ok Pero ellos allá van Dile que vengan ¡Erik! ¡Vengan! ¡Ven! Andan felices Como vacas Que les dan Este Puertas Puertas Ah, puertas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos pues! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Erik! Porque trabando Te vas a reparar Oh, ajá Espera Ok Ten cuidado ¡Erik! Ven Allá está Allá está Allá está Allá está Allí era donde Veníamos a tomar agua Miren Unos grandes zapos Que habían ahí Pero de allí Tomábamos agua Nosotros Aquí Ajá Ya vas a ver A dónde tomábamos agua Ajá Y aquí estoy vivite coleando Con agua chuga Que tomábamos Ajá Este es el llanito Había Varias Varias Verdad Varias Este Varias Cuevitas Aquí Pero ahora Solo creo Que está Esta Esta es Esta agua Tomábamos Yo y tu mamá Cuando estábamos Así de tu edad Tomábamos esta agua Cuidado aquí Porque hay mucho lodo Uy Miren El llanito De esta agua Tomábamos Ahí va la Ariana Ahí va la Ariana Miren Ajá Mira Ariana Ven a ver De dónde tomaba Agua tu nana Mira Eri Cómo ha hecho Los zapatos Mire Esta es agua Cristalina Esta es agua Purificada De aquí De estas Enzuelas Vaya Ariana Toma agüita No Ya antes Habían unos Grandes De sapos Verdad Aquí Ay Allá anda uno Allá anda Ya está uno Dice la reinita Ahí están Los bolitos ¿A dónde? Ahí está Eri Eri Cuidado ahí Eri 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 Miren el columpio Aquí ha encontrado Eri 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 No se sabe subir El columpio Súbete No se pudo subir Go Ya le dio pena Tú sí Verdad Mira Súbete Ay Bien cabal Cms Miren Comprar fruta Miren Aquí vamos a comprar fruta Eri 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 Ve Frutero Miren No agárralo 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 Ajá ¿Qué anda? Mango Ay mango Me da un mango De lo que se perdió mi marido Niña aquí te lo voy a pagar Aquí 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 A mí me da un manguito con ese este Ay qué rico Con aguaste Ajá Ajá O ese es mío Este es mío Miren Miren qué rico este mango Con mango Ay guaste Lorena y Esenia Miren Mango con aguaste Cuidado Miren los cachorritos Qué bonitos Miren cuántos ha tenido Cuántos tuvo Locha Seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Qué bonitos Si los pudiéramos llevar Los lleváramos dos Ay qué bonitos Están chulos Apenas están abriendo los ojos Este Los ojos miren Cuándo nacieron Locha Como quince días Miren qué bonitos Están chulos ¿Te quieres llevar uno? ¿Te quieres llevar uno? Uno Uno No 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 te lo puedes llevar Si lo pudiéramos llevar Los llevaríamos Pero no se puede Ariana No Son mejores esos juegos Miren así jugábamos nosotros Que estar en el Facebook O en Viendo videos Miren cómo andan Con las chingas Con las botellas de De Coca-Cola Mírenlo Mírenlo No me celebraba tía Aquí estoy con mi tía Miren Otra vez Estoy viendo aquí a mi tía Miren Son como las 7 de la noche Pasé por aquí Mimpiéndola ¿Sí? Miren cómo está Aquí estamos acostadas Las dos Ella por un lado Y yo por otro lado Miren ¿Ah? Que galán que te viniera Ay sí Dice que quiere que me venga Del todo A vivir con ella ¿Ah? Se muere de la cólera ¿Verdad? Sí Aquí está mi papá Dándole de comer No lo veo No, hola Mariana Se ha estado No sé Los puedo grabar Chicos Los puedo grabar Hola Hola Aquí estamos con un primo De Ariana Miren Aquí estamos Miren Los chiquilines Ahí jugando La Andrea La Ariana Aquí vamos Aquí Quizá Yo tenía tiempo De entrar aquí ¿Te puedo grabar Rosalinda? ¿Te puedo grabar? Casa de la Rosalinda Es prima de Ariana Miren Hola Adilés Dice ella Penosa Miren aquí La cocina Tenía tanto tiempo De no venir aquí La cocina De la casa De mi tía Miren las parrillas Que usan Para cocinar Miren aquí Ya está oscuro Antes había luz Aquí Pero yo creo Que ya no No tienen No tienen luz Aquí Ups Papi Me asustó Me asustó Ay perritos Ay Hola Hola Tu papá Te puso Rosalinda Por Rosa Tu abuelita Y Linda Por la Lindona Le decía Lindona No tengo Gracias.